Bienvenidos a este canal, mi nombre es Fran, acá hacemos inversiones desde Chile, compramos acciones con la aplicación de Rational, acaba de cerrar el mercado. ¿Cómo está? ¿Cómo les fue hoy día? Como siempre en este canal vamos a revisar el SP500, ustedes saben una miradita, cómo se comportó esta cosa hoy día, después de la tremenda subida de ayer, a ver cómo nos fue hoy día. Ustedes saben, el SP500 es el índice más importante, hay que mirar siempre este porque generalmente cuando este cae, todas las acciones lo persiguen de ahí detrás, acompañan esta caída. Si este sube, generalmente la mayoría de las acciones hace lo mismo, aunque no es el único índice, también tenemos arriba al Dow Jones y el Nasdaq, que son las tecnológicas, que sería el Nasdaq y el Dow Jones Industrial, que serían las empresas más pesadas e industriales. También hay de transporte. Acá tenemos el SP500, entonces ¿qué pasó hoy día? Pues mira, no hay mucho, si ustedes ven ese error casi plano, pero sí hubo mucho corte ahí, mucho zigzag, mucho movimiento. Aquí el inicio del día partió súper bien, mira, partió a los 4100, justo pero clavado en la línea de tendencia bajista que está hace mucho tiempo, después una bajada y muy bien, todo ahí corte, 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 eliminando, cortando cabeza ahí para el lado. Y al final prácticamente cerró plano, cerró en casi lo mismo que tenía en la abertura, o sea, en el cierre de ayer, mira, 0,09. Fue un día de corte de cabeza para todo el mundo que pensaba que esto se iba a romper al alza infinitamente. Y acá está en los 6 meses, no, en el año se nota más la tendencia, ¿cierto? Yo les mostraba ayer una tendencia bajista súper buena. Y lo otro es que cerró el mes, pero ahora estamos en diciembre. Diciembre, generalmente yo he investigado por ahí diciembre, es muy difícil que el mes de diciembre sea el peor mes del año. Por ejemplo, el 2022 estuvo septiembre, que fue malísimo, creo que fue el otro junio, julio, también malísimo. No sé, más malo que esos dos meses, es muy difícil que diciembre sea más malo que esos dos meses. Aparte, aquí está la parte buena, en la semana vamos a tener la próxima semana, mañana vamos a partir por mañana. Mañana tenemos un informe que es del dato de los desempleos, ya saben que todo aquí es al revés. Por dato bueno, o sea, el desempleo baja, es malo porque la Fed puede subir las tasas de interés. Es como un chiste ya repetido. Entonces, mañana, si el dato sale malo, quiere decir que la Fed puede ablandar un poco. Y todas las noticias que sean bajar los intereses o reducir la velocidad, ustedes saben, el mercado para arriba. Entonces, mañana tenemos ese dato, día viernes, en todo caso, como copucha, todos los viernes ha ido súper bien el S&P 500. Nada que decir, todos los días viernes han salido súper bien, siempre para arriba todos los días viernes. ¿Qué más? El día 13 de diciembre publican el dato de inflación y a la vez, creo que es la misma semana, van a dar la tasa de interés para el mes de diciembre, que sería la última del año. Y ahí van a ser dos días de alta volatilidad y movimiento y cortando cabeza. Van a ser, no en la próxima, sí, pues la próxima, no esta semana, en la semana del 13. La semana del 13 van a tener dos días seguidos o tres días seguidos, me parece que son reunión, después informe de inflación, un montón de cuestiones el mismo día, así que ahí va a estar la definición. ¿Para qué? Ahí se va a definir el Rally de Santa. Ahí viene, porque dando ese dato, el dato bueno, a la bolsa le gusta, ustedes vieron lo que pasó ayer, a la bolsa le gustó lo que dijo este compadre, el Marcel, y para arriba. Así que probablemente esa semana sea la semana clave para ver si compramos o vendemos el S&P 500 en general en la bolsa. Si sale bien, si sale como todo el mundo lo espera, probablemente veamos un Rally impulsado hasta fin de año o hasta enero del próximo año. Sería, o sea, enero me refiero a la quincena por ahí. Sería súper bueno que tuviéramos un dato positivo para allá. Mis inversiones, ustedes saben, estamos fuera, estamos fuera de la inversión, así que mi platita para poder invertir todos los días, yo como tuve que promediar el otro día, tenemos platita el viernes recién. Mañana, ahí podríamos hacer una pequeña inversión, ver para dónde podemos comprar, vender, qué hacemos. Mañana. Hoy día viernes también estaba realizando una consulta, y aquí yo creo que es una consulta que da para explicarla un poquito. Es una consulta de un usuario acá en el canal, me hicieron una pregunta sobre si podía comprar un millón de pesos en Coca-Cola y si sería una buena inversión. Entonces, yo creo que esta pregunta no se la... todavía no le doy la respuesta, pero la vamos a hacer en este video para que le quede claro, y tal vez le sirva a muchas otras personas, que es una buena inversión. Y creo que ahí está el tema, porque esa es la pregunta clave. ¿Qué inversionista eres tú? ¿Qué inversionista? Si eres arriesgado o no. ¿Quieres a largo plazo ganar plata o tener plata ahora? O no sé, para ti no te gusta perder mucho, tampoco arriesgar mucho. Entonces, ¿qué es una buena inversión para ti? En general, para hacerla más corta, Coca-Cola es una empresa súper grande. Acá está, mira, Coca-Cola. Coca-Cola del ticket es cabo, parece. Cabo. Coca-Cola. En general es una empresa súper estable, mira, lleva muchos años creciendo. Ha tenido bajones como todas las empresas en todos los años, los ciclos, los periodos de recesión, de crisis, de todo. También ha tenido sus bajones y todo. Pero en general, la Coca-Cola es difícil que se acabe de un día para otro. No es como una criptomoneda, no es como una acción pequeña, esas penny stocks que valen como 0,01 dólares. Entonces, es muy difícil que esta acción, esta empresa desaparezca. Entonces, una empresa estable a largo plazo, aparte reparten dividendos. Así que, invertir en esta empresa puede ser una buena inversión si tú quieres mantenerla por mucho tiempo. Si tú quieres hacer todos los días compras y ventas y estar metido todo el tiempo, claro, el Coca-Cola no es una buena inversión para ese tipo, para ese perfil de persona. Así que, siempre cuando tú pienses si es una buena inversión o no, piensa qué tipo de inversionista eres, qué te gustaría tener. Tú me gustaría ganar todo el tiempo. No resisto las pérdidas si pierdo mucho, me asusto o no sé, si quiero ganar rápido, pero no quiero perder. Ahí tenéis que buscar qué tipo de inversionista eres, pero Coca-Cola es una inversión conservadora a largo plazo muy buena. ¿Qué más? Estuve viendo acá una noticia que es fome, es fome para Chile igual. Mira, acá está. Aquí está. Aquí estuve viendo que Chile va a entrar en recesión. ¿Qué noticia, cierto? Chile va a entrar en recesión, como todos los países del mundo están prácticamente entrando en recesión. En Estados Unidos hay un montón de gráficos que dicen que ya están en recesión, pero se están haciendo los Larry y no quieren contarle a nadie. Y acá en Chile dice que va a haber recesión económica porque hay contracción de la economía. ¿Y qué va a pasar ahí? Según este compadre, por aquí está la noticia, decía que significa que dos trimestres consecutivos va a haber contracción en el producto, va a haber recesión. O sea, un año al menos. Un año, o sea, todo el 2023 probablemente Chile entre en recesión. Y aquí hay una consulta que me gustaría tratar de responder así bien por encima. ¿Qué pasa con la recesión? Yo estuve buscando para el próximo año, que estamos cerca ya, hablando un poco ya del próximo año, enero, febrero, marzo. Viene marzo, viene pesado, cualquier cuenta en marzo. Entonces tenemos... Primero entonces yo lo estuve buscando y serían tres partes lo que trae la recesión, trae el desempleo. Gente se despega, van a empezar a cortar mucha gente. Aumento del costo de la vida y ahí está involucrada también la inflación que toca a todo el mundo en el costo de la vida. Ahora mismo estamos con el costo de la vida súper alto, imagínate, en recesión. Cuando las cosas empiezan a costar más caras todavía. Y lo otro que, como está todo más caro, el consumo de las personas también disminuye. Las personas ya no estamos comprando las mismas cosas. Por ejemplo, las personas que, no sé, se van todo el tiempo de viaje y se van a la nieve, por ejemplo, dos veces al año. Tal vez ya no van a ir dos, van a ir una o tal vez ninguna vez. Entonces por eso, y hablando un poco de la recesión y el costo de la vida, que es importante. Estaba viendo este canalcito de un amigo, a ver, yo se los compartí, de finanzas personales. Muy interesante el canal de este socio de finanzas personales. Que es chileno, así que apóyenlo. Mira, acá está, yo se los comenté, este compadres. Así como tú lo ves, se llama Víctor Sánchez. Este de ahí yo lo descubrí, mira, para que veáis. Tiene poquitos suscriptores, pero son mejor todavía porque puede ayudarnos mucho más. Este canal de Víctor tiene muchos datos de economía, finanzas personales. Que no es lo mismo que en inversiones. Pero sí está súper entrelazado, porque nos sirve harto. Aparte estoy investigando y este compadre tiene tres libros. Escribió cualquier libro, tiene tres libros sobre finanzas personales, coach financiero. Y yo me estuve comunicando, así nomás, por encimita con él. Y, pucha, en una de esas podemos hacer una colaboración, podemos conversar de temas interesantes. Por ejemplo, yo le puedo proponer, y eso me gustaría que ustedes lo dejaran en los comentarios si les interesa esta cosa. Porque a mí me gustaría que este canal ampliáramos un poquito el espectro para que empecemos a crecer todos juntos. Aparte de seguir con las inversiones, tenemos que seguir con nuestras inversiones. Pero ir mejorando, porque yo todavía no estoy en la libertad financiera. Sí, estoy haciendo lo que me gusta, pero en libertad financiera no podría decir eso. No podemos ser tan agrandados, yo estoy en libertad financiera. No, estamos recién partiendo por una parte de hacer lo que me gusta, que eso es bacán. Pero falta todavía para la libertad financiera. Entonces podríamos conversar de ahorro, cómo poder ahorrar. Yo creo que es un tema puntual y más encima ahora que estamos en recesión. Y qué pasa con las inversiones en recesión. Entonces me gustaría que lo dejaran en los comentarios. ¿Qué les parece hacer algo así? Conversar con Víctor. A ver si podemos hacer una serie de videos con él. Algo bien sencillo. Vamos a empezar a ocupar ya la computadora y ver cómo lo podemos hacer. Y compartir info de ese tipo con él. Y dejarla, por supuesto, en su canal, en mi canal. Ahí compartir, ser como unos partners. Algo así. Como una colaboración. No estaría malo. Todo esto hay que preguntárselo a Víctor también, como no está de tiempo. Y lo otro. Yo creo que esto es súper importante para el canal. Y el anuncio del pajarito nuevo. Que le vamos a poner un nombre. No sé cuál. Pero por mientras se va a llamar pajarito. Es un Patreon. Para que ustedes sepan. Un Patreon que hace trading. Y un gringo que hace trading todo el tiempo. Yo estuve buscando, investigando. ¿Quién podría ser? ¿Quién nos podría ayudar a hacer crecer nuestras lucas? Pero que sea confiado. Y no de puras castañas. Porque sirva de algo. Y estuve revisando ahí un montón. Y encontré uno. De ahí en los comentarios se los puedo dejar. Encontré uno de todos estos que están aquí. Y algunos son más. Vende humo aquí. No sé qué. Pero encontramos uno súper bueno. Y tenemos el Discord de él. Que lo tenemos acá. Este es el Discord de este muchacho. Se llama Alec. Buena onda el Alec. Y acá están todas las alertas. A ver si las podemos encontrar. Este es el Discord. Le vamos a echar una miradita así por encima nomás. Este es el Discord. ¿Ya? Este es el Discord de compadre. ¿Dónde tiene? Tiene alertas generales. Tiene una lista enfocada. Tiene su propia lista. Habla del SPY y el QQQ. Que sería el SP500 y el NASDAQ. Tiene opciones para las personas que pueden hacer opciones. Tiene swing trading. Que es lo que hacemos nosotros generalmente. Cuando nos va mal. Aguantamos más de un día. Eso sería un swing trading. Tiene para aguantar una semana también. Tiene weekly. Sería de una semana. Tiene algunas estructuras. Cuando él dice que va a quebrar por algún lado. Cuando hace formaciones. Es cubuña o lo que sea. Habla de los semicontrols que me gusta. Tiene megacaps. Aquí habla de la empresa grande. Netflix. Facebook. Entonces. Para hacerla corta. Vamos a ver. Cómo podríamos hacer este tipo de alertas. De partida. Yo las tengo que filtrar. Cierto. Y yo creo que. Para no volvernos locos. Una estrella de alertas. Y cómo lo vamos a hacer. Acá. Mira. Vamos a volver atrás. Y en esta pestañita que tenemos ahora. Aquí en la comunidad. Ahí. Vamos a empezar a mandar la alerta. Así que si tú no estás suscrito. O estás recién viendo este canal. Te invito a suscribirte. Para que te lleguen estas alertas. Si tú quieres que lleguen alertas. Otra cosa es el aviso que les tengo que hacer. Súper importante. Hacemos alertas. Y les voy a compartir información. No significa que. Ah. Vamos a dar la alerta fija para ganar. Porque eso nadie lo puede saber. Y inclusive este compadre. Se puede hasta equivocar. Puede dar alertas malas también. Y eso lo vamos a probar nosotros. Y lo vamos a sufrir nosotros. Si es que. Le hacemos caso. Entonces. Yo voy a filtrarla. Por supuesto. Voy a tratar. Siempre de hacer una investigación. Yo. Eso te invito a hacer tú también. Una investigación. De las acciones que tú quieres comprar. En este caso. La alerta. Las deben mandar. Ahí vamos a ver. Si las manda en la mañana. A la tarde. Ahí vamos a ver. A qué hora las manda. Pero a la hora que las mande. Yo las voy a revisar. Las voy a filtrar. Las voy a poner en la comunidad. Así que suscríbete a este canal. Para que te lleguen. Y una vez que lleguen esas alertas. Tú deberías también. Investigar. Ver. Si a ti te gusta esa empresa. Esa que te parece. Porque. No más. Puedes reclamar a mí. O es que mira la alerta. Que me hizo. Perdí cualquier lugar. Pucha. ¿Qué te puedo decir? Acá nosotros. Compartimos la info. Y si a ti te sirve. Bien. Y podría hacer tu investigación. Acuérdate. Que nosotros no somos asesores. Acá compartimos la información. Mi portafolio. Todo el mundo lo sabe. Lo voy publicando todo el tiempo. Mi perfil es público. La gente puede revisar. Qué onda. Cómo me fue. Y si me diga. Me perdí. Ahí está. Y. Con eso. Yo creo que vamos a. Vamos a tener. Muy. Muy. Pájaro que salió. Vamos a tener. Muy. Una muy buena. Convivencia. Con nuestro amigo. El nuevo pajarito. Que le vamos a poner un nombre. Se llama Alec. Pero podríamos ponerle un nombre especial. A ver si es que ustedes quieren. Así que con eso. Terminamos el video de hoy. Recuerden. Mira acá. Este gráfico. Para meter un poco de susto. Antes de irnos. Esta es la madre de las líneas de tendencia. Esto es el SDP500. Con una barrita azul. Que la hemos visto un montón de tiempo. Una barrita azul. Mira. Y se encontró con. Los 4100. Justo ahí. Con la tremenda vela en todo caso de ayer. Los 4100. Ah. Así que. ¿Qué podríamos esperar? Lo bueno es que se encontró con ella en Diciembre. Así que. Puede ser que la supere. Ojalá que la supere. Y se pueda pegar un rally ahí. Una subida más fuerte. Pero. Está complica la cosa. Ya partimos hoy día con complicaciones. No fue tan fuerte el rally ayer. Hoy día la topó. Y se retrocedió al tío. Lo interesante. Lo interesante. Es que si la topa altas veces. Se empieza a machacar ahí los 4100. Podría pegar el pruebaso ahí. Todo para arriba. Y con eso vamos a terminar el video de hoy. Si el contraste y el valor en él. Dale me gusta. Porque los me gusta sirven para que los vea a otras personas. Y. Si eres nuevo. Suscríbete a este canal. Pues acompáñame. Mira. En la página de Facebook. Siempre montamos algunas cosas. Tú puedes hacer consultas también. Acá en los comentarios. Yo leo todos los comentarios. Y acá está la página de Facebook. Te invito a seguirla. Para que no te pierdas info. De repente. Colgamos videos. Hacemos consultas. Procontamos. Mira estas alertas. También son súper buenas. Ahí vamos a ver. Cómo las vamos a hacer con nuestra alerta. Qué tipo de formato podríamos tener. Ahí yo creo que les voy a hacer una encuesta. Cuál les gusta más. Cuál es más fácil. Lo que sea. Y ahí está. Nos tiramos más este chicle. Y terminó el video. Nos vemos mañana. Chau.